Bien, estamos aquí en Casagrande, estamos en el Centro de Salud Mental Comunitario Valle de Esperanza y estamos con el doctor para que nos dé a conocer su nombre y realmente el trabajo que vienen realizando. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Sí, buenos días. Mi nombre es Cristian Zulbeta Plasencia, soy el médico encargado de acá del Centro de Salud Mental que prácticamente atendemos usuarios con problemas con trastornos mentales. Entonces, generalmente, doctor, en este tiempo que viene usted dando este trabajo, ¿cuántos casos se presentan de trastorno mental en las personas aquí en el distrito de Chicama, de Casagrande? Claro, bueno, ahorita vamos viendo conforme va pasando el tiempo porque, como ustedes saben, captar casos de trastorno mental así de fácil no lo es. Primero lo que tenemos que hacer es ir a concientizar a lo que son los usuarios, a los pacientes, a las personas que quizás en algún momento ellos piensan que no los tienen, pero al final sí presentan esos problemas, ¿no? Vamos conversándoles y de acuerdo a ellos lo que van captando de nosotros, van acudiendo ellos mismos o si no, nosotros nos vamos a sus domicilios a poder hacer allá la captación y la intervención psicológica. Lo que hizo, doctor, en cuanto al trastorno mental que usted explica, ¿no? Ustedes sabemos que a veces los padres o los familiares, por vergüenza, no se dan a conocer estos casos. Ustedes hacen un trabajo de campo, me explica, y en esa focalización, ¿encuentran pacientes realmente que necesitan la ayuda? Claro, como le estaba mencionando, hay algunos familiares que piensan que quizás eso es algún problema, ¿no? A algún problema de algún mal, ¿no? Que le dicen ellos, ¿no? Incluso primero se van y acuden a otras personas, ¿no? Como para que le hagan limpieza y todo eso, ¿no? Pero cuando nosotros nos vamos y vamos informándole más o menos según el diagnóstico que encontremos, según los síntomas que presente el paciente, ya le vamos diciendo más o menos qué es lo que tiene y cómo deberíamos ayudarlo. Como usted mencionó, nosotros hacemos un trabajo comunitario, porque este es un centro de salud mental comunitario, ¿ya? ¿A qué se refiere eso? Que nosotros no estamos esperando a que los pacientes vengan para acá, sino que nosotros, en el caso de tan riesgo tenga el paciente, nosotros vamos e incluso visitamos a su domicilio. Vamos viendo cómo ellos van evolucionando conforme van tomando lo que es el tratamiento, ¿no? Y como también le mencioné al principio, también lo que hacemos es la captación. La captación significa que nosotros vamos a los domicilios, preguntamos si algún familiar quizás tenga los síntomas que presente algún trastorno depresivo o un trastorno de ansiedad o un trastorno psicótico. Y de acuerdo a eso, nosotros ya hacemos la captación, la acogida, y le decimos al paciente de que acuda, pues, en una fecha para que sea atendido por el psicólogo. Doctor, en estos casos que usted viene viendo, tenemos que conocer, ¿hay casos complicados? ¿Hay casos complejos que se puede, como dice, necesitan ya internamiento y eso aquí no se puede hacer por momento, tío, como es ambulatorio? Claro, esta es una atención ambulatoria especializada. Lo único que se tiene que hacer acá es los pacientes vienen, es atendido por el psiquiatra, que es el que da los medicamentos, ¿no? Que son, para, dependiendo de qué es lo que encuentran en el paciente, ¿no? Si está depresivo, un antidepresivo, psicóticos, antipsicóticos. Y lo único que nosotros hacemos es hacerle el seguimiento en sus domicilios, en el caso de que ellos no puedan venir. Incluso, por ejemplo, tenemos pacientes en Santiago de Caos, ¿no? Que es un centro poblado que está lejos de acá, de donde nosotros nos encontramos. Y lo que hacemos nosotros ahí, por ejemplo, tenemos nuestra unidad de participación social. Conjunto con ellas, vamos viendo a ver cómo va evolucionando el paciente, si el paciente necesita algo más. Y en el caso de que se le quiera agregar un medicamento, nosotros ya coordinamos con la psiquiatra para que la psiquiatra lo atienda, pues, al paciente, ¿no? Doctor, estadísticamente, ¿qué son los casos que se presentan más? ¿En los adolescentes, adultos, niños? Generalmente acá vienen problemas en adultos, ¿no? Por problemas de lo que son depresión y ansiedad. Esos son los que tenemos más hasta la actualidad. También tenemos, con niños, sí, con trastorno del comportamiento. Pero esos ya están asociados a los problemas que tienen los padres, claro. Porque generalmente vienen por depresión los padres. ¿Por qué? Porque tienen algún problema en pareja, ¿no? O quizás por ahí con los familiares, con los hijos, ¿no? Y eso se asocia a los niños. Los niños van viendo todo eso. Y de acuerdo a eso, el niño va cambiando de comportamiento. Se vuelven más agresivos, más impulsivos durante el colegio. Y ahí nosotros tratamos de captar todo lo que son a las familias, pues, ¿no? Temas complicados como el alcoholismo, la degradición, ¿se han presentado también? Sí. Acá también tenemos, a ver, tenemos la unidad de niños. Que son aquellos pacientes, pues, son niños que son hiperactivos. Son aquellos que están ahí, por ejemplo, haciendo sus trabajos. Se distraen rápidamente. No prestan atención en el colegio. Traen los cuadernos que no están al día. No tenemos la unidad de adulto. Que, como le mencioné, de depresión, ansiedad, ¿no? Problemas con la pareja. Y la unidad de adicciones. Que se encuentran los adictos a lo que son al alcohol y a lo que son a las drogas. Entonces, bueno, por el momento no hemos tenido problemas. En algunas ocasiones, sí, ellos refieren de que no son adictos y no se quieren acercar al centro comunitario. Pero igual, de todas maneras, insistimos para que ellos puedan venir. Dando más nuestra confianza, ¿verdad? Y de ahí... Pero hay algunos que sí, que vienen y quieren ser ayudados, ¿no? Bueno, por ese lado no tenemos tantos los problemas. Pero más tenemos por los pacientes psicóticos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son más complicados. Es muy difícil de manejarlos. Porque en algunas ocasiones, quizás, por ahí, los mismos familiares se olvidan de dar el medicamento, ¿no? Tienen que estar en cuidado de alguien. Y eso también algunos no tienen ese alguien. Tienen algún vecino por ahí. ¿Por qué? Porque los familiares quizás lo abandonaron y por eso es que presentan esos cuadros, ¿no? Y eso es bien difícil manejarlos porque tenemos que estar ahí constantemente como van evolucionando. Bien, doctor. Finalmente, ¿qué hago usted en la invitación? Pues, que este centro de salud mental Valle de Esperanza está a su exposición de los pacientes que requieran ayuda. Y la dirección para que así tengan más conocimiento todo el distrito de acá, de nuestro Valle de Chicama. Bueno, claro, decirles a todas las personas que viven en la provincia de Escopio, ¿no? Que pueden acudir, que si es que necesitan nuestra ayuda o si quizás quieran hacer alguna pregunta sobre algún problema que tengan, pueden acudir acá al centro de salud comunitario que se encuentra en Santa Teresita, Manzana B5, Lote 3. Acá por la iglesia adventista o la cancha deportiva que algunos lo conocen, ¿no? Están invitados todos. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.